1.150 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo elegirán a su nuevo dirigente sindical, quien estará al frente de la agrupación por cuatro años, este 4 de mayo en votación universal, libre y secreta e intransferible. Ya está publicada la convocatoria para la elección de un nuevo comité ejecutivo estatal que tendrá un ciclo de cuatro años. La votación y las inscripciones se llevarán a cabo a través de un colegio electoral nombrado por el sindicato. Luis Aliesel Echeverría Esquivel, secretario general del Sintecro en Quintana Roo, detalló que la convocatoria ya ha sido emitida para que los interesados en participar se suscriban de acuerdo a las bases de la misma en el colegio electoral de la agrupación y para que éste determine la procedencia de la planilla. La elección será el 4 de mayo, el sábado 4 de mayo, en cada uno de los municipios del Estado se abrirá una casilla, así como las votaciones constitucionales, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El colegio electoral se encargará de hacer el cómputo y de señalar a la planilla o al comité ganador. Precisó que el registro de las planillas iniciará el próximo 2 de marzo, finalizando la misma el 15 del mismo mes y que a partir de que los interesados presenten tu solicitud al colegio electoral, éste tendrá tres días para determinar la procedencia de la solicitud. Para Notivisión, José Palma